un espectáculo. Y eso lo había comentado antes de ir a la pausa, le dije que íbamos a conocer, eso es una muy buen, un muy buen plan para que usted deje atrás, deje en el pasado esos kilos de más, que seguramente ya le han causado muchos dolores de cabeza, así que voy a platicar con Mayela Treviño que me acompaña en esta mañana, la saludo con mucho gusto Mayela, muy buenos días. Buenos días Mayra, mucho gusto. Gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Para platicar acerca del plan Reduce One, queremos que nos cuentes en qué consiste, para que la gente lo conozca y sepa cómo puede dejar atrás esos kilos de más. Claro Mayra, estamos a tus órdenes, mira, el plan de Reduce One es un programa en el cual nos ayuda a hacer una reprogramación del hipotálamo. El hipotálamo es una glándula que tenemos en nuestro cerebro, con la cual nos manda las órdenes del apetito y de la sed. Aunado a una dieta baja en carbohidratos, podemos lograr perder hasta una libra por día, siguiendo las instrucciones que yo les doy en consulta. Muy bien, y básicamente se hace con una dieta, se toman pastillas, cremas, ¿qué es lo que se necesita para lograr, pues, bajar de peso? Ok, lo que vamos a lograr es con la proteína, hacer la reprogramación. La proteína viene en tres presentaciones, dependiendo las características que cada uno de nuestros clientes quiera utilizar. La tenemos en forma de pastilla, de crema y de inyecciones pequeñas de insulina. Eso es para comodidad también de la gente que nos está viendo y sobre todo de que sabemos que hay personas que prefieren hacer una dieta o hay personas que prefieren tomar mejor las pastillas en lugar de hacer una dieta. Es correcto, Mayra, porque tengo diferentes características de pacientes que a uno le tienen mucha fe a lo que es el uso de la pastilla, entonces, pues, utilizamos la pastilla. El efecto da exactamente lo mismo. En el tiempo, ¿verdad? Tenemos varios programas, tenemos programas de 23 días, de 30, de 40, de 50 y hasta de 60 días, que es lo máximo que se puede lograr hacer el tratamiento. Y es bien importante que la gente sepa que ustedes están calificados y certificados para realizar este trabajo, porque de pronto hay personas que tienen miedo de hacer alguna dieta o de tomar pastillas. Correcto, estamos certificados completamente y ahí estamos avalados también por el doctor, que es el que está siempre conmigo, el doctor Buentello, y yo soy la que personalmente les doy la consulta. Tenemos algunas imágenes en pantalla del antes y el después, y me gustaría también que nos comentaras hasta cuánto puede llegar a bajar una persona que hace, pues, al pie de la letra, este plan. Mira, las personas pueden bajar hasta una libra por día. Tengo pacientes en los que nos han sorprendido que siempre su promedio ha sido de una libra y cuarto hasta una libra y media por día. Entonces, logrando en un programa de 30 días, perder aproximadamente de 28 hasta 30 o 35 libras. ¿Eso también depende mucho del metabolismo de la persona? Depende mucho del metabolismo de la persona, claro, ¿verdad? El hombre tiene mucha más facilidad para bajar, o sea, los éxitos que he tenido más notorios, tanto han sido en hombre como en mujer, pero los hombres son los que siempre tengo el promedio de libra a libra y media por día. Mayela, me gustaría que nos comentaras también respecto a si hay que hacer ejercicio, hay a veces que no nos gusta porque por el tiempo, por el trabajo, y es necesario hacer ejercicio cuando hacemos este plan o podemos excluirlo por un tiempo. Mira, no es recomendable un ejercicio en alta intensidad, les sugerimos que hagan de perdido 20 minutos diario de una condición además para cardio, ¿verdad? Para poder nosotros acelerar nuestro ritmo cardíaco y con eso vamos acelerando nuestro metabolismo y perdemos un poco más de calorías. Pues realmente no es muy pesado, así que invitamos a la gente que se comunique, el número está apareciendo en pantalla, es el nueve cinco seis 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 cuatro veintidós veintisiete, el McAllen, para que usted pues haga su cita y conozca acerca de este plan que trae muy buenos resultados. Te agradezco mucho por acompañarme hoy Mayela y te espero muy pronto. Gracias Mayra, estoy a tus órdenes, con mucho gusto, nos veremos la siguiente semana. Gracias, así es, para que usted siga conociendo más respecto a este gran plan con el que usted puede perder esos kilos de más. Tenemos que ir a una pausa, le invito a que nos llame cuatro veintinueve cero ocho cuarenta porque regalamos un par de boletos para el circo Kelly Miller.